Bueno, ya estamos ahora de este lado del estudio para conocer a la banda que hemos ido escuchando a lo largo de esta emisión. Ellos son Smoke Rings Quartet. Bienvenidos chicos y muchas gracias. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienen juntos? ¿Qué planes hay en puerta? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias al canal, gracias al programa. Y bueno, tenemos la verdad poco tiempo de tocar juntos con esta agrupación. Tenemos alrededor de cuatro meses que formamos los Smoke Rings. Ya habíamos trabajado antes en algunos otros proyectos aquí en Guadalajara, pero con este cotorreo del Manush sí tenemos poquito tiempo. Y pues los planes es seguir tocando, 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 que la gente aquí en Guadalajara conozca un poquito más este género. Y bueno, tenemos por ahí una entrada al estudio para grabar algunos temas a manera de demo y por ahí un videíto, pero más bien nuestro enfoque ahorita sí es seguir tocando, tocando, que se pueda. Bueno, que los conozcan, ¿no? ¿Y dónde los pueden escuchar ahorita? Bueno, tocamos todos los miércoles en un cafecito que está sobre Vallarta, en el número 1949, ahí en esquina con Ruiz de Alarcón. Todos los miércoles a partir de las ocho y media estamos ahí, los esperamos. Perfecto. Y bueno, no sé, tal vez pudieran platicarnos un poquito por qué escogen este género, por qué el Manush. Bueno, trabajamos en un proyecto alterno donde hacemos cosas como de cine mudo y de los años 20 y así. Entonces, por ahí viene un poquito la influencia de la música. Yo como guitarrista no tenía mucho en qué basarme de esas épocas para escuchar. Y bueno, a mí yo fue de los primeros que me empezó a pasar y un día escuchando música y nombres que me habían dado, escuché a un tal Django Reinhardt y me voló la cabeza. Y él es como el precursor de todo este estilo que es el jazz Manush. Y bueno, a partir de ahí yo empecé con una inquietud y a estudiar un poquito como el género. Y bueno, pasó un rato, antes es algo complejo, pero después de un tiempito pues nos empezamos como a hacer nuestros pininos a mí, yo y yo, tocando así duetitos de trompeta y guitarra. Después Jonathan y yo también empezamos con las dos guitarras y bueno, fue muy natural el juntarnos todos y decir, bueno, pues vamos dándole una oportunidad a este estilo, ¿no? Y poco escuchado y todavía aún menos poco tocado aquí en Guadalajara. Así es. Y bueno, a mí me gustaría como para cerrar esta charla y seguirlos escuchando, que me platicaran en qué, en dónde puede conocer la gente su música, además del lugar donde están tocando. Bueno, tenemos la página de facebook.com, diagonal Smoke Rings Quartet con Q. Ahí pueden encontrar, estuvimos en el programa de radio de Sarita también, en Solo Jazz. Entonces, ahí tenemos el podcast para que lo pueda la gente escuchar. Tenemos también ahí algunos videitos en YouTube, Smoke Rings Quartet y fotitos ahí también pueden encontrar. Perfecto, pues vamos a escuchar más. Adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.